Ultimato incumplido. El Departamento de Justicia demandó a Greg Abbott, gobernador de Texas, luego de que el estado del sur de Estados Unidos ignorara una petición del Ejecutivo Federal en la que le daba plazo hasta este lunes para comprometerse a remover una polémica barrera fronteriza fluvial. Son 305 metros de bollas entre las ciudades de Eagle Pass y Piedras Negras. Su instalación es la más reciente medida de la política anti-inmigración de Texas, conocida como Operación Lone Star, que ha enfrentado a este estado con la administración de Joe Biden. Las acciones del gobernador están haciendo difícil acceder al río, patrullar el área y arrestar individuos que intentan ingresar al país de manera irregular. Eso es lo que las acciones del gobernador están evitando y son medidas ilegales. Anticipándose a la demanda, el gobernador envió una carta al presidente Joe Biden este mismo lunes temprano en la que le dice lo veremos en la corte. Son maniobras que para algunos analistas tienen un trasfondo más político que social. Veo realmente una muy fuerte correlación con la era Trump y post-Trump, en donde la mayoría de las políticas migratorias de Trump eran agresivas, extremas y muy negativas sobre los derechos de las personas. Eran muy centradas en conseguir un punto político. Abbott argumenta sus decisiones en la falta de efectividad, según él, del presidente Biden para abordar la inmigración irregular de raíz, mientras que el mandatario se apoya en los más recientes datos oficiales que señalan que el número de detenciones en la frontera bajaron un 30% en junio después del fin del artículo 42 en mayo.